La fiesta ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enganchó a tu tallero La fiesta buscó un canto alegre, el piano libre en mi nació Con un acorde enamorado, rodamos por todo el salón Era una prisa parado, era la prisa del amor Era una prisa parado, era la prisa del amor Era una prisa parado, era la prisa del amor Era una prisa parado, era la prisa del amor Me regalaste a mí otro brazo, una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos, mi gran secreto a media voz Era una prisa parado, era la prisa del amor Era una prisa parado, era la prisa del amor Era una prisa para dos, era la brisa del amor Era una prisa para dos, era la brisa del amor Pero el neón se fue apagando, las vías quedaron vacías El pianista casi mudó, había un borracho en la cantera Es el amor, la fría suelo del sereno, el frío me puso feliz La música era por nosotros, ya nadie más la pudo oír Era una prisa para dos, era la brisa del amor Era una prisa para dos, era la brisa del amor Era una prisa para dos, era la brisa del amor Era una prisa para dos, era la brisa del amor Era una prisa del amor Era una prisa del amor Era una prisa del amor Era una pista parada, era la mesa del amor Era una pista, era la mesa del amor Esta canción El mundo fue solo de nosotros y para los dos Su hogar, una nube sin ir a sazón En sus miradas amor, en sus resueltas Y para sus ojos, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía que tenemos que vivir Y los muchachos del barrio me llamaban loca Y unos sobre vestidos de franco le dijeron Ven, ella ni con un señor, yo no me Yo no soy loca, eso lo gané Pero fue por amor Con los abertos Ven, sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y me llevó con él Por eso Y los muchachos del barrio me llamaban loca Yo no soy loca, yo no soy loca, eso lo gané Pero fue por amor Pero fue por amor Y los muchachos del barrio me llamaban loca, yo no soy loca, eso lo gané Pero fue por amor Y los muchachos del barrio me llamaban loca, yo no soy loca, yo no soy loca, lo gané Yo no soy loca, yo no soy loca, eso lo gané Gracias por ver el video.